Y una de las cosas que le admiro a Emilio es que siempre le pone en la cruz porque es hijo de Juan Osorio, de Dios de Camargo y él lleva el primer reto, tener que demostrar que está en un personaje y que se gana un personaje por su talento, por su capacidad, no porque es mijo él de verdad que si no, no estaría, no tiene por qué estar en un personaje que no se merece así que muchas gracias Bueno, primero buenas tardes, no me voy a alargar mucho, ya me conozco primero gracias por venir, gracias a la prensa, gracias al equipo de verdad para mí son familia, soy demasiado sentimental para mi gusto entonces el hecho de aferrarme tanto a ustedes, pues la verdad es un arma de doble fibro pero siempre los voy a llevar en el corazón, en el alma, en la cabeza y el día de mañana que esté en donde tenga que estar, si los veo, créanme que el abrazo va a ser de corazón no hipócrita, ok este, principalmente a mi familia, muchas gracias he aprendido mucho cada uno, de cada uno de ustedes y para terminar a usted le quiero agradecer solamente tres cosas y se las voy a agradecer toda mi vida hasta que esté bajo tierra que va a ser en mil años, si Dios quiere este, una, gracias por darme la vida dos, gracias por enseñarme que es la vida y tres, muchas gracias por permitirme saber que el amor de mi vida va a ser esta carrera durante toda porque todo el mundo piensa que es Playback, todo el mundo piensa, claro y gracias a Mauricio que está aquí presente y que fue el que se desveló con Emilio obviamente, créanme que canta Emilio, que no tiene Playback y que me hace llorar porque esa fue una terquera mía, pero porque a mí me gustó mucho cuando Alejandro Fernández se la cantó a Don Vicente, me hizo llorar mucho o sea, a mí me llegó mucho en ese momento se la cantó a Don Vicente y dice que Emilio cantara ¿cuál? a ver, un pedacito ¡sí, venga! ¿no era viejo? ¡sí, sí! ¡sí, sí! es un buen tipo mi viejo que anda solo y esperando tiene la tristeza larga de tanto venir andando ¡migracias! C Splж 이용ad es un buen tipo Maßnahmen